Ya la puerta la abrieron Si, ve, estamos aquí en casa de Lani, Lani Boys y José Vamos a ver lo del baño, así que ya, va lo del baño, mijo Ándale, Coco, miren el Coco bello A ver Ah, miren, aquí va a ser la puerta entonces Ya la abrieron, miren, ahí va a ser la puerta del baño, ahí está la cama Y ellos ya nomás van a poder entrar al baño Perfecto, mijo, ándale Y acá cómo está la cosa Trajeron todo eso, ok Ah, ¿ya viste Héctor? ¿Ya lo has visto? Ah, ok No, eso dice ellos que van por fuera ¿Van por fuera esas cosas, no? ¿Van por fuera eso? Sí, van por fuera para eso Ah, ok, qué bueno Sí, me dijo Me dijo que ya Se lo van a dejar muy suave ¿Qué ha habido, Milani? Qué bien, gracias a Dios A ver, cuéntame la historia No, no, no ¿Por qué tan guapa este día? Ay, pues porque Amaneciste con el humor Sí, amaneciste guapa con mucho amor Sí, qué bueno, qué bueno José, la gente anda preocupada por ti Todo bien, padre Pero me han dicho esto Ok, Gilbert ¿Qué se puede hacer con José? ¿Qué se puede hacer? O sea, tu otro ojo que está un poquito Todavía que tiene vida Este, con este nada más miro Ok, pero José No puedes quedarte así No vas a hacer nada No hay manera que yo te mande Te haga una cita con un oculista Algo Pues creo que sí Para ver si tiene resultados ¿Verdad? La vista, a ver si Mira, yo te voy a hacer una cita No la he perdido Te voy a hacer una cita Déjame ver Para que te vean bien, bien, bien Qué es lo que ocupas Porque no, no, no No podemos Me caigo mucho Me caigo mucho Los lentes que te traje y todo, mijo Póntelos Sí, me los voy a poner Póntelos lentes Ok, porque si la gente dice No, no, no puede ser Sí, le digo Entonces Si lo Te caigo mucho Te caigo mucho Te tropezas mucho Te tropezas, sí No, no, es que no Entonces hay que salvarte el otro Sí, primero Hay que salvarte Cueste lo que cueste Yo me voy a echar Ese compromiso Primero te voy a mandar Con un oftalmólogo Y que él diga Qué se puede hacer Si son cataratas Pues a ver cómo juntamos Y que se haga el business ¿Me entiendes? En el blanco ¿Cómo no? Porque si son cataratas Ya la hiciste Se operan Se operan Pero así En dos días Ya vas a ver perfecto Él llora a veces Sí, no Pues cómo no Es que me lo viene oscuro Cuéste me lo recono Cuéste me lo viene Bueno, tenemos el apoyo Le dije de Dios Y de las personas Que nos ayudan El padrino Y todo De vivir Le digo No se preocupen Que sea Tortilla y frijoles Gracias a Dios Nos cae Sí, sí, sí Y eso es lo bueno Y la salud Pues Y la salud Oye, Dani Este ¿Y el coco ¿Cómo se ha portado? El coco Ya menos me come Todos los hombres Que me vienen Que me corren ¿A poco? Cuando vienen los trabajadores Le ladran No, no, no Tengo que poner Ey, calmado No me los muertes Ándale Si muertes bien bravo No avisa A usted Porque lo conoce ¿En serio? Dígate Ah, bueno Sí, ya Y que Estamos bien Qué bueno Qué bueno Bueno, no No se me vayan Ahorita Lani nos va a contar algo Permítame